La patrona soy yo. Al fin te sacaste esa piedra del zapato. Más que piedra, comadre, era una roca. Sí. ¿Se puede saber de qué están hablando? Lo primero que debe aprender un político que se respete es saber cuándo callar y no hacer preguntas inoportunas, querido consuegro. Es que no tienes por qué saberlo todo. Gracias por la clase. Ay, qué sensible me resultó este muchacho. Macario. Macario. Prepárate para viajar a la capital. Vas a hacer una visita sorpresa a esas que te gustan muchísimo. Te bendigo en nombre de las tres personas divinas que encuentres la luz en tu camino y que te protejan de todas las acechanzas del mal. Sí, está bien. Esto es mal de ojo. Regresa mañana. ¿Tengo el daño fuerte? En ayunas. Vaya. Vaya. Gracias. Ay, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Gabriela. 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 Gabriela, ¿eres tú? Nube negra, aléjate de ella, déjala en paz. Diosito, por favor, envía a todos tus ángeles. Protégela, que no la toquen. Es que no sé qué me pasa, Alejandro. No sé. No me importa nada. No me importa mi hermana, no me importa Ricardo, no me... Patricia, escúchame, son las personas con las que compartimos nuestras vidas. No las podemos ignorar. Yo sé, pero... Pero no somos felices. O tú sí. Alejandro, dime. Si mi hermana te hace sentir lo que estás sintiendo por mí, entonces... Sirene, ¿qué pasa? Mi amor, la niña tiene fiebre. La estoy llevando al médico y te estuve llamando a la oficina, pero no te encontré. Ok, llévala para la clínica y espérame, ¿sí? Ya voy para allá. ¿Y ahora qué verninche tiene a mi hermana? Ninguno. Mika está enferma. Patricia, la vida nos está dando una segunda oportunidad para que no sigamos con esto. Está mal. No nos podemos volver a ver. Lo siento. Se acabó la conspiración. Espero que las dos hayan aprendido de una condenada vez. Que de aquí nadie sale. Perdóname, Gabriela, pero no lo pude evitar. Tenía que decirlo. Aunque ni siquiera puedes entender lo que está pasando. Yo no podía permitir que te hicieran daño. Mi presidente, qué bueno que me hablaste. Estaba deseando tanto verte. Qué bueno que veniste para relajarme, mi vida. Estoy muy tenso. Pues es mi especialidad, mi presidente. Te voy a dejar como nuevo. ¿Mi papá con otra mujer? Aquí es la guarifa de las cucarachas. No. No. Ay. Ya quita esa cara de mosquita muerta, que no te creo en nada, que estás loca. ¡Es mía! ¡Es mía! ¡Es mía! ¡Es mía! ¡Es mía! Mantén los ojos bien abiertos con esta, ¿eh? Si le da la espalda, te clava la puñalada. El trabajo que me está pidiendo es muy delicado, doña Antonia. Ese favor va a costarle mucho dinero. No, no, el dinero no es un problema. Tú pon la cantidad. Pero me quitas esta piedra del camino cuanto antes. ¿Entendido? ¿Entendido? Estos van a tener que pagarme hasta el aire que respiro. ¿Diga? Doctora, en la recepción se encuentra la madrastra de Gabriela Suárez. Le dije que no hay visitas, pero ella insiste en verla. Está bien, vamos a hacer una decepción por esta vez. Háganla pasar. Vamos a ver si ahora sí logro desenmascararte, Gabrielita. ¿Qué? Gabriela Suárez es una paciente muy peligrosa, así que le pido que tenga mucho cuidado porque su vida corre peligro. Ella jamás me haría daño. Eso lo veremos. Ahí la tiene. Gabriela, mi hija, ¿por qué estás así? ¿Qué te hicieron? ¿Cómo podrían ser capaces de esto? ¿Por qué tanta crueldad? ¿Por qué? ¿Por qué?